Reguimos los cielos sin par, desde lo alto al mirar, mandamos a ser parados aquí ¡Vivan los buitres! ¡Vivan los buitres! ¡Vivan los buitres! ¡Oh sí! ¡Vivan los buitres! ¡Oh sí! Son los mejores, los grandes señores ¡Vivan los buitres! ¡Oh sí! Creen que somos la maldad que vamos a robar Pero si buscas a alguien, ¡listo ya! ¡Voltea hacia allá! ¡Vivan los buitres! ¡Oh sí! ¡Vivan los buitres! ¡Oh sí! Son los mejores, los grandes señores ¡Vivan los buitres! ¡Oh sí! ¡Vivan los buitres! ¡Oh sí!